Somos integrantes de la lista número 3, Rosa Blanco. Esta es una lista que va a participar en las próximas elecciones del 16 de mayo, donde elegimos los cuerpos colegiados. Con esto queremos decir que son cuerpos colegiados, apunta y abarca a junta de disciplina y junta calificadora en todo lo que es la educación, en todos los niveles educativos. Nosotros somos docentes de aula, o sea, no somos gente que viene de algún cargo político o del sindicato. Somos independientes que venimos a conformar una lista y poder ganar este espacio que es tan importante, una institución tan importante para los docentes, que es la junta calificadora y la junta de disciplina. Estas juntas forman y juegan un rol muy importante en la vida escolar, ya que nos brindan todos aquellos accesos al trabajo. Y hoy en día que está tan difícil la situación económica, qué bueno sería tener una junta que esté al servicio del docente y nos pueda brindar toda esa documentación necesaria para poder acceder al mundo del trabajo escolar. Lo que buscamos es llevar transparencia y claridad a las juntas de disciplina y calificadora, celeridad en los movimientos, tanto como ingresos a las titularidades, sobre todo en el nivel medio, que cuesta tanto, cuesta tanto que un docente pueda titularizar y deje de andar por tantas escuelas perdiendo horas, es decir, perdiendo derechos, tanto suplentes como titulares. Entonces, entre tantas propuestas que tenemos, una de ellas es abarcar el bono de puntaje con una rapidez de no más de dos años, que no tarde más de dos años en tener el bono de puntaje, las incumbencias en los concursos, que puedan ingresar todo lo que son capacitaciones, títulos y postítulos en la renovación de bonos de no más de dos años, por lo tanto, permitirle al docente ir subiendo puntos y poder acceder a una mejor calidad educativa. Tengamos en cuenta que nosotros nos seguimos manejando con un bono de puntaje del 2018, donde imaginamos que ustedes también pueden, digamos, visualizar la problemática de esto, que tiene que ver con que hay profesores y hay docentes de todos los niveles donde no pueden directamente sumar puntos, porque ha quedado un bono desde el 2018. Por ello, desde junta calificadora, tanto técnica como orientada, una de nuestras propuestas en el nivel medio es que el bono no sea hecho más de dos años. Cada dos años, renovación de bonos. Incumbencias en títulos que todos se vayan juntando. Y con una forma también, que es importante tocar los que lo digamos, la bimodalidad, es decir, tanto digital como presencial. Dentro de la junta de disciplina de todos los niveles, también a lo que abarcamos es transparencia, que puedan contar en el sur de la provincia y en los departamentos más alejados con la presencia de juntas, de miembros de junta, de los cuerpos colegiados, tanto calificadora como de disciplina, frente a cualquier problemática, inquietud de docentes, de directivos y demás. Eso nos abre un abanico de oportunidades y de conocimiento de todas las inquietudes que tiene el docente en el aula. Todo lo que padece día a día, nosotros lo hemos venido registrando de alguna manera para poder formar nuestras propuestas. Y nuestras propuestas están basadas en esa realidad que vive el docente todos los días. Realmente estamos en una situación bastante complicada desde hace años. Esto no surgió ahora, esto viene hace más de 15, 20 años atrás, que cada vez que el docente quiere acceder a algún trámite de junta ha sido muy burocrático, muy engorroso. Entonces, queremos darle celeridad. Recién decía mi compañera el tema de las incumbencias. ¿A qué docente no le sacaron o le quitaron incumbencias de los títulos que tiene? ¿Del título o de los títulos? Hace mucho que venimos peleando por esto, que cada vez tenemos menos incumbencias en el bono de puntaje. ¿Qué significa esto? O sea, que podemos dar menos materias de las que realmente estamos preparados para dar. Lo mismo pasa con los títulos. Se recategorizaron los títulos. Antes alguien tenía un título A y pasó a ser B, B1, B2, y vamos en picada con eso. Hace mucho que no se hacen titularizaciones. La última que tuvimos fue en el 2015. Como bien decía Elisa también, en el 2018 tuvimos el último bono. Cuando en primaria se hacen todos los años todos los movimientos. Ingreso nosotros en docencia secundaria, a nivel medio, tuvimos recién el año pasado. Y hacía muchos años que no se hacía. Entonces necesitamos empezar a realizar los movimientos que marca el estatuto del docente. Empezar a respetar esa documentación vigente, esa normativa que nosotros tenemos como cabecera a nivel docente. Y empezar a hacer los movimientos que son necesarios en forma anual. Para llevarle tranquilidad a los docentes, tanto titulares como suplentes. Y que no tengamos que vivir lo mismo del año pasado cuando a mediados de año se le ocurrió al gobierno hacer un ingreso a la docencia y quedaron 20-22. Hicieron muchísimos, quedaron muchísimos cursos que hasta el día de hoy por ahí cuesta conseguirle un profesor. Bueno, también un poco agregar, tal cual mi compañero, que también llevamos como propuestas con los cuerpos colegiados, la transparencia y asegurar los derechos de las educadoras, de sus hijos y de sus hijas, que están amparados por la ley provincial 50-51, como así también las personas con CUD. Estas cuestiones han quedado también bastante relegadas, como decía mi compañero también, algún problema, alguna inquietud que surge y es elevada a Junta de Disciplina o a las juntas calificadoras, las respuestas no llegan, lamentablemente. Por eso proponemos también visitas personales desde los cuerpos colegiados de la lista número 3 Rosa Blanco a las diferentes escuelas de toda la provincia, creo que ya lo habíamos mencionado, pero reiteramos, de Mendoza, a todos los departamentos de Mendoza, contar no solo con nuestra presencia física, sino también con los canales comunicativos permanentes, líneas telefónicas, Carlos, correos electrónicos, donde uno como docente, como de cualquier modalidad, de cualquier nivel, tenga una respuesta y sea escuchado. Nosotros queremos recuperar los derechos de todos y todas las trabajadoras. Por eso somos una lista completamente independiente de la conducción actual del gobierno y totalmente independiente de la conducción actual del SUTE. ¡Gracias! ¡Gracias!